Hola, te voy a enseñar a crear un acceso directo a las opciones del cursor. Util si entras mucho a cambiar su configuración. Clic derecho de ratón, Nuevo, Acceso directo. Escribe lo que ves. Ponle el nombre que quieras al acceso directo. Ahora, con doble clic, entras directamente a las opciones del cursor. En Propiedades del acceso directo puedes cambiar el icono si quieres por otro más apropiado. Comenta y dale like. Gracias.